Hola, yo soy Alicia de cuidandofemenino.com y estoy aquí en esta cena de experiencia que antes de venir me sentía con muchas ganas, porque bueno, no es el primer evento de experienciar al que vengo y siempre me llevo lo mismo que me llevo hoy, mucha energía, mucha conexión con otras personas que al final en el mundo del emprendimiento, que estamos bastante solos a veces y solas, pues nos ayuda a coger energía, a coger ganas y a seguir adelante. Y a cualquier persona que esté pensándose en ir a un evento de experienciar o no se lo recomendaría sin duda por el hecho de que conoces a gente al que siempre puedes ayudar y que siempre te puede ayudar a ti te llevas muchísima energía para seguir adelante y en esa montaña rusa del emprendimiento que yo siempre digo que unos días estás muy arriba, otros días estás muy abajo, pues es una dosis de optimismo. Así que si estás pensando en venir a algún evento, yo desde luego te diría que sí que te animes. Gracias. Gracias.